Yo sé que al verme me muestras de gusto Y mi presencia te produce enfado Yo sé daño que a buscar que te vengas Y vas huyendo siempre de mi lado Pocos que lloran sin saber de mí Y vas llorando por el mundo entero Pero tu cambio me muestras de tener Y así me pagas lo que yo te quiero Que no me quieras eso no me importa Que me desprecies es un bien que me haces Que no me quieras eso no me puede Al fin y al cabo como marco muere ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!